Buenos días, José Antonio Vázquez Hernández, secretario general de la SUA en Chiapas. Nos encontramos acá a la dirigencia estatal de la organización para hacer un pronunciamiento sobre una movilización que tenemos en puerta los días 17, 18 y 19 de febrero, la cual vamos a conocer. A la opinión pública, a los medios de comunicación, al pueblo en general, la central independiente de obreros, agrícolas y campesinos, preocupados por la situación que atraviesa el país, concretamente en el estado de Chiapas, toda vez que existe ingobernabilidad, ausencia de voluntad política para la atención, disolución de los conflictos sociales, políticos, agrarios, justicia, transporte, desarrollo rural, inseguridad, inesperante, entre otros. Por estas condiciones en las que vive la sociedad mexicana, nuestra central exige enérgicamente a los gobiernos estatal y federal solución inmediata a las diversas problemáticas que cada sector demanda, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, que se empeñan en engañar al pueblo con su fallida cuarta T, con el mal manejo de los programas sociales y los recursos del país, cuyo único fin es sumar clientela política y favorecer a sus jamarías incompetentes y corruptos, dejando de lado las verdaderas necesidades de los que menos tienen. Y Rutilio Escandón, cadena, un gobernador incompetente, resultado de una casualidad política incapaz de resolver las problemáticas del Estado. Rutilio Escandón, cadena, el pueblo te exige, dejes de hacer caso omiso a las demandas legítimas del pueblo y le des solución inmediata y no solo seas un receptor de Andrés Manuel López Obrador y de su errónea gobernabilidad. La dirigencia de la CIOAC exige responsabilidad, seriedad y solución a las demandas reivindicativas, reivindicaciones y demandas de las organizaciones. 1. Inmediato esclarecimiento de nuestro compañero asesinado y alto a la persecución. 2. Solución para el caso de los compañeros desplazados. 3. Atención a la problemática de transporte. 4. Solución a los problemas agrarios pendientes. 5. Atención y desarrollo de proyectos para el campo. 6. Alto a los cobros excesivos de la Comisión Federal. 7. Atención médica gratuita y abasto de medicamentos. 7. Tierra, democracia y liberación social. 7. Comité de Ejecutivo de Estado de Chiapas. 7. Estas son las demandas que nosotros tenemos para el día 17, 18 y 19 de este mes. 8. Lo vamos a mover porque no encontramos respuesta a nuestras demandas. 9. Estas demandas son las mismas que traemos desde el año pasado, desde hace dos años. 9. Inclusive, desde que vivía Luis Hernández, que fue asesinado el 4 de mayo. 9. Y aún no hay nada claro sobre ese tema. 10. Por eso decidimos movernos nuevamente para esas fechas que ya decimos mucho. ¿Y qué van a consistir estas movilizaciones? ¿Cómo van a convocar marchas? ¿Cómo van a ser? Estamos convocando tres días y seguramente el 17, que es el día que nos vamos a concentrar en Chiapas de Corzo, vamos a tomar la decisión de qué va a consistir. Si va a ser un movimiento, una marcha de Chiapas de Corzo a Tuxtla, va a ser bloqueos o va a ser tomas de intendencias. Todavía eso lo vamos a definir el día 17 de la noche. ¿Recuerdanos el caso de este líder? ¿Qué tipo lleva el caso? ¿Hubo alguna vez detenidos? ¿Qué fue este caso? Dos veces fue detenido Antonio Hernández. Desde cuando fue asesinado el 4 de mayo de 2017, Todo el mundo, y nosotros principalmente como compañeros de Luis Hernández, nos focalizamos en que Toño Hernández Cruz, su hermano, tenía que ver en el asesinato de Luis. Entonces, inclusive la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Homicidio, siempre nos indica que el actor intelectual del asesinato de Luis Hernández es Toño Hernández Cruz. Entonces, detuvieron a Toño, estuvo preso como seis meses, luego lo libera. Nosotros exigimos otra vez la reaprensión, lo volvieron a detener, estuvo como unos dos meses, luego volvieron a liberar, ahorita anda acampantemente, haciendo ya eventos, actos en las margaritas. ¿Hubo una falta de pruebas? ¿No se pegó bien la carpeta de investigación? ¿O qué fue lo que pasó? Yo creo que hay falta de movilidad política, no del gobierno que está ahorita, desde el gobierno de Manuel Velasco, pero también está ahorita, porque hemos exigido nosotros y nos han dicho que sigue la misma línea que nos habían dicho con el gobierno de Manuel y hoy, el gobierno de Rutilio, nos dicen lo mismo que todo indica que Toño Hernández es el actor intelectual. Venga, señor.